Ay, la, 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 el mundo me importa poco. Uff, el mundo sí me importa poco y hago de mí lo que quiero, entonces se me antojó un pajarete por la tarde. Y es que en Huentitán los pajaretes se venden en la tarde y son de chiva. Así que vamos a disfrutar de esta bebida que es muy tradicional, que muchos la toman. Vamos a ver qué tal es un pajarete por la tarde y de chiva. Tiren barrio, tiren chiva. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Joel, Rodríguez Espeitia. Soy aquí de Huentitán y yo soy el de los pajaretes en Chivero. Pues empecé de puro gusto, compré dos chivas. Este, compré dos chivas y ahí empecé, diario echaba yo pajarete. Se me hicieron cuatro. Después de las cuatro, este, pues empezaba a hacer mucha leche y mucha leche y ya no había que hacer con la leche. De hecho, ya estaba a punto de venderlas porque ya era mucha leche. Este, pero, pues después me nació la, las ganas o la intención de ponerme a vender pajaretes. Este, y, y pues lo hice, me puse y, y gracias a Dios, así fue la manera que empecé y ahí fui. Cuatro chivitas empecé y ahí nos fuimos hasta que sí, sí se, sí le gustó a la gente más que nada. Pues tratamos de estar al cien, ¿no? Para la, para la gente, para los clientes, para que vengan a gusto, con confianza. Que se vengan a calarlos, que vengan a ver el lugar, para que se la pasen a gusto, ¿no? Joel, ¿cómo andas, hermano? Bien, bien, aquí estamos. Gracias por recibirnos. Estoy encantado con Huentitán y quería relajarme un ratito. Y, y qué chulada de lugar. ¿Qué me puedes platicar de Pajaretes El Chivero? El mejor lugar, ¿no? Para que se vengan a los pajaretes. Eso es todo. Me llamó mucho la atención, los pajaretes están acostumbrados a que sean en la mañana, ¿por qué en la tarde? ¿Y por qué de chiva? Eh, bueno, acostumbramos aquí, de hecho en Huentitán, como que no le hacen mucho caso en la mañana. Ok. Y es más, más, como más en la tarde, si arrimamos la gente en la tarde. Este, y de chiva, porque pues es mejor, es más nutritiva la leche. ¿Las chivas estas o las chivas, las que juegan allá en el lago? No, no, las chivas lecheras estas. Bueno, a mí las dos, ¿tengo que confesarlo? Sí, sí, también. Pero, pues arriba las chivas. Preséntame alguna de las chivas, ¿no? Ahí está, esta es la gritona. ¿La gritona? Esta es la gritona. ¿Y la grimita? No, la grimita no va. No, no, esa es la gritona. La gritona. A ver, ¿otro nombre de vaca? Esa es la Pepa. ¿La Pepa? Esta es, ah, esta es una caricatura, ¿no? Ah, esta es la Pepa. Esa es la Pepa. ¿Y esta? Sí, ese es el macho, ese es el chespirito. El chespirito. Ah, este no se ordeña, ¿verdad? No, 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 ese es el mero bueno. El chespirito. Oye, el chespirito no se agüita si agarramos a una para ir a hacer un pajarete. No, no, no. De ninguna manera, ya sabe. Eso es todo. ¿Le cierro acá? Sí. Y aquí sube. Ya son las... Todo, ya sabe. Ya saben. A ver, ¿qué se te antoja? Hay chocomil, café, mazapán, vainilla, fresa, napolitano, capuchino, mocha. Voy a pedir el tradicional con chocomil. Chocomil, ya dijo. Hay que limpiar susubres siempre. Pues este es el pajarete. Pajarete. Uy, calentito. ¿Lo metiste al horno de microondas o qué onda? Sí. Pues le voy a dar. Así sale. A ver qué tal te quedó. ¡Pobre guanato! Aquí estamos de siete y media de la tarde a diez y media de la noche. Es de lo que... El horario que manejamos aquí. El lunes a... De lunes a sábado. Lunes a sábado. No más el domingo, ¿no? El domingo. Es de descanso. Y aquí son los lugares para que la gente se ponga. Tienes música, pantalla. Sí, tenemos ahí pues una bocenita, tenemos una pantallita. Ahí les ponemos música porque estén a gusto. Y pues ahí se va toda la gente. No, pues qué chulada, la verdad. Yo sí me voy a quedar un rato acá. Le voy a hablar a unos compas ahorita que le caigan a otros compas del barrio. Para disfrutar de la vista, de otro ambiente. Y pues con esta atención bien chida que das. Acá en Los Pajaretes, El Chivero, cáiganle. Los Pajaretes, El Chivero. El Chivero. Y aquí estamos, dijimos, del lunes a sábado de... De siete y media a diez y media. De siete de la noche. Porque si llegan bien en la mañana... Sí, sí, sí. De siete y media de la noche a diez y media de la noche. Muy bien. Pues aquí nos vemos. Seguimos tirando barrio, tirando pajarete y tirando buena vibra, ¿no? A huevo. ¡Arre!